¡Suscríbete al canal! No, es cierto. No, pero si no les gusta ni pedo, ya se la pelaron porque ya la empecé a hacer esta serie. ¡Fuck! Esa es esta perra. Esa que eran las ocho monedas rojas. No, aquí no hay moneda roja. Están acá. Vamos a buscar las monedas rojas a ver si me acuerdo dónde estaban. Ok, según yo esta es una. ¡Ay! ¡Ay! ¡Rápido, rápido, pendejo! ¡Ay! Agárrate, agárrate, súbete, súbete. ¡Ay, hijo de puta! Ya está. ¡Anda, míralo, míralo, míralo! ¡Brinca, pinche Mario Gordo, sube! Ahorita vamos a chingarnos a este güey. ¡Ay! ¡Rápido, rápido, rápido! La otra moneda está acá. ¡Huevo! La otra moneda está atrás de este güey. Ahí está. Odio traquillo. ¡Ah, qué pendejo! ¡Ah, mira! Pero cagadamente de esta no me acordaba. ¡Vámonos, recio! Ajá, le estaba contando en el capítulo pasado que había un güey... Hay un güey que ya se creó una cuenta que dice Manuel Torres 1. ¡Ja, ja, ja! Y también pone puros bichos mamadas. Yo creo que lo hizo por todo. La meta dudo mucho que sea el Manuel Trolles original. Pero qué cagado, se ve bien cagado ese pedo. ¡Ah, cómo eres pendejo, Mario! ¡Fuck you, Mario! Vamos a buscar a esa princesita y le... Vamos a dar pa' sus chicles. Vamos, Mario, tú puedes, tú puedes. ¡Ah, cómo eres güey! La pinche panza de la estorba, cabrón. Me lleva la chingada. Ahí va, chavosea, ahí va. Aguánteme las carnes, aguánteme las carnes. Me acuerdo que la revista decía... ¿Cómo hacer todos los saltos de Mario? ¡No mames, eran un chingo! Para lo que uno está acostumbrado que pinche mono nomás tuviera dos movimientos y... Y un poquitos botones. La meta era que pudiera... ¡Ay, ay! ¡A la verga! La meta era esto de Mario fue toda una revelación en el control. En hacer una mamada. Y fíjense que el control de Nintendo 64 era una basura, cabrón. Los sticks, no mames, no duraban nada, 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 nada. No duraban ni... Yo creo que ni tres meses duraban los sticks. Y pues en ese entonces costaban igual de caros que ahorita, cabrón. Los nuevos, ¿no? Ya creo que voy a tener que hacerlo tranquilo, ¿ah? Porque si no, que lo voy a pasar y vamos a hacer este capítulo de tres horas, cabrón. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, mis chavos. Estoy tranquilo, usted no se me desespere. Disfrute la vista retro de Mario. Serie retro de Mario. Vámonos, ahora sí. Vámonos, ahora sí. Ahí está, ahí está. No, porque si no, no llegaba. Amor, no me regañes, se frente a la gente. No es muy loca. No, pues si no, ¿cómo no llegaba? Aguántalos, cabrón. Y ahí vamos, ahora sí. Décimo noveno intento. Ahora sí, ahora sí. Ahí está, ya no voy a brincar. Ya no voy a brincar. Así. Es más, mira. No mames, no, la moneda se me fue. Y regresate, pendejo. Ok, otra vez. Vamos Mario, vamos. Tú puedes, Mario. Ya casi llega, ya casi llega, ya casi llega, ya casi llega. La huevo, ahí está. La vida, la vida, la vida. No, pinche vida, ¿qué pedo? Es como las granadas de Call of Duty y se va para arriba. Las granadas de Call of Duty, por si no lo sabían, te siguen, aunque vayas de su vida, cabrón. Háganme cuenta que si aquí al punto de Mario le tiran una granada aquí y Mario corre hacia acá, la granada va a seguir subiendo hacia acá. Lógica de Call of Duty, por supuesto. Hijo de tu pinche madre. No, ya vale, madre. Ok, ¿cuántas maneras llevamos? Seis, ¿verdad? Me faltan las dos que están ahí arriba en la isla y ya chingamos. Hija de tu chingama. Sáquate. ¡Sí! Está cansado, mira, se cansa Mario. Uh, uh, uh. Uy, ven la cara de agotado que tiene. Ahorita, mira, le sacamos unas cuantas monedas a este güey. Ya con eso nos recuperamos un poquitín, ¿verdad? Tú chegas a tu madre. Vamos a esperar que llegue una de estas y nos vamos a subir con estilo. ¡Ajá! Y ahora sí. Ahí está una moneda, ahí está la otra, ahí están las ocho ya. ¡Sí! ¡Qué! ¡Ah! Valió mal, no me vais a quedar encima, pendejo. Ya estamos. Ahora sí. ¡A la madre! Es que el stick está bien sensible, cabrón. Le voy a tener que bajar la sensibilidad de esta mamada. Míralo. Ahí estamos. De hecho, creo que hasta puede saltar de aquí para allá. Esto es un mero trámite. Ok. Por la primera, todavía no le calculo como antes, cabrón. Por la segunda. Y ahí estamos, carnales. Ahora sí. Octava estrella, van. La octava estrella. Después de 20 minutos, sí es cierto. A ver, ¿dónde está? Ah, pues está para acá. Vamos a saltarle para allá. Esa no se la sabían, chavos. Solamente mandó el trolle. Pero haz de cuenta, si tú de pura cagada brincas y no te quieres matar, tiras la patada y ya no te mata. Pueden caer 40 pisos. Y aún así, no les pasa nada. Ahí está, chavos. Ahora sí. ¡Viruido! Octava estrella, 112 por recorrer. Ya tienes ocho estrellas, dice. Eres cabrón, Mario. Let's go fuck that bitch. Y esta es la que les digo que está medio dificilona. Porque hay que atinarle. Aquí se me voy a morir, cabrón. Se lo logra, lo logra. Sí, llévame, llévame. Yo sé como un pajarito de este tamaño puede llevar un güey de la envergadura de Mario. Y aparte no me deja cambiar la vista, cabrón. Ah, sí, esta es la vista. La buena, la buena, la buena, la buena. Ahí vamos, ahí vamos. Ve, el puto me lleva al vacío. Se pasa de lanza, cabrón. Ah, yo lo dirijo. No es cierto, yo no me acordaba que yo lo dirigía. Aquí el pendejo soy, cabrón. Según yo, muy bueno va a jugar esta madre y eso no me acordaba. Ándale, pues, vamos acá donde está la jaula. Según yo, es acá. Es aquí, es aquí. No, pero ya se cansó el pinche pájaro, cabrón. Ya valió madre. Ya, ya valió madre, ya se cansó. Sí, también yo me paso de lanza. A ver si sale otro, cabrón. ¿O ya no salió? No, furadí que ya no salió. Déjame, me salgo. Fail en ese es... Mamá. Pero ya, ya sé cómo, ya sé cómo. No me acuerdo de todo. También tú no manches, no soy maquinita. Regresamos al mundo 2. Y vamos a un resido para adentro, chingada madre. Para adelante. Métete, pendejo. Ahora sí. Ya salió el pajarraco aquí. Este directamente traído de... ¡Ay! Güey. Saltó para el otro lado, el pinche loco este. Traído de Hogwarts, esta lechuza. ¡Ándale, pinche lechuza! Pues ya, pula para la derecha, cambiamos la vista. Ahí estamos, carnales. Ahora sí, chingo, mi madre es no latino, eh. ¿Cómo que ahí? No, hay que darle otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. No, no se cansa, no se cansa. Se aguanta, se aguanta. Ahí estamos. ¡Ah! No puede ser. Ahí tú... ¡Ay, güey! Mira lo pendejo. ¿Tú viste la sombra, amor? ¿Iba a caer ahí? Creo que ahorita baja otra vez el búho. Sí, ya no me voy a salir. Creo que ahorita baja, güey. Sí, miren, aquí está, ya ven, eh, eh. Ya me voy acordando, ya me voy acordando. Ay, güey, me quema el sol. De qué bonito, ah, que eran estos pinches juegos. Sin tanta bomba, sin tanta necesidad de tanta cosa, cabrón. No, pues tampoco. Ahorita latinamos, no se preocupen. Y yo me acuerdo que tenía un método infalible para que no me... No me me cayera en otro lado, pero nomás no me acuerdo cuál era. Lo que sí me acuerdo que siempre me da mucho trabajo, es a más me... Vámonos, la agarré en corto ahora sí. A ver si así... No veo ni madres, cabrón. No, sí, pero a lo mejor así. A ver, vamos para acá, vamos para acá. Es como el super jump, este pedo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Quebrándole, quebrándole. Ahí estamos. Ah, güey, ah, güey. Ah, güey, ahí están, carnales. Ya llegamos. Ahora sí, banda, ya llegamos. Es la novena fucking star. Y let's go to fuck that bitch. Vamos a echarnos a la princesa ahorita. Bueno, no, ahorita no, ya que montemos las estrellas. Blast, I went to the wall. Ah, sí, sí me acuerdo cuál era. En mesa, tenemos que rompernos la Mauser contra esta pared de aquí. Si lo hacemos bien, nos da una estrella. Si lo hacemos mal, chingamos a nuestra Mauser porque salimos volando más para allá. No me acuerdo dónde era, si era aquí. Ya valió madre, compañeros. No mames, no me había muerto, güey. Valió madre. Era ahí, era ahí. Le calcó a Gemma, le calcó a Gemma. Ni pedo, yo me morí una vez. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, nos subimos de volada. Nos pasamos pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' acá. Pa' adelante. Órale. Pinche Mario, eh. No la vas a cagar otra vez. A ver. Ahí está la estrella. Ya chingamos. Ni pedo, se tuvo que dar un putazo para poder sacarla. Pero ya se les fía. Pinche imaginación, ¿verdad? De la gente que sí está en mamás. ¿Qué chingados se le ocurrió poner una puta estrella ahí? Pinche Shigeru Miyamoto, Garegato, tu madre. Plaza de lanza. Ahora con cuidadito. Con cuidadito, porque si no nos callemos. Ya casi llegamos a esta parte ahora. Despacito, despacito. Era la pendejo. Ahora sí, ya llegamos. Parece como que va a espantar a alguien, ¿verdad? Pinche Mario. Ahí estamos. ¡Sí, güey! Diez estrellas, gardeles. Ya juntamos diez estrellas. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Vamos a juntar. Llegamos diez. Nos faltan 110. Ah, aquí ya tenemos las seis. Ya nada más hay que juntar las estrellas de las monedas. Pero es como son las más perras. No las vamos a hacer ahorita. Las vamos a hacer después. Si mal no recuerdo. Ah, ya puedo ir por la gorrita. Si es aquí, ¿no? Que yo me acuerdo. Todavía no es aquí. No, si es aquí. Sí, a huevo. Aquí también te dan una estrella, carnal. Les tienen que agarrar esto. Ay, güey. Hijo de puta. Me faltó una. Ya se te falta una. Ya vale la madre. No, ya vale la madre. Bueno, luego lo intento. No hay pedo. Bueno, ya con esto podemos ir por la estrella del primer mundo del capítulo pasado, ¿ah, carnales? Claro que quiero salvar este pedo. Oigan, de veras, le voy a poner salvar. Ya salvamos. Partido de guardada. No, ya vamos a la chingada. Luego saco la de esta. Acuérdate que nos faltó esta, ¿eh? Ok, ahora sí vamos por la estrella que nos faltó acá. Para dejarla a seis. Así va a estar más fácil con la chingada gorrita. ¡Yahoo! Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está Mario Wings to the Sky. Y, si mal no recuerdo, aquí hay un bloque. Vamos, aquí. ¡Amonos recio, carnales! ¡Amonos recio! ¡Pinches alitas! Imagínense unas alitas que cargan al pinche marrano de Mario. Una pinche panzota que tiene. Ahora sí, ya llegamos. Y vamos a pegar otra gorrita aquí. ¡Bájate de ahí tu pendejo! ¡Y el huevo! ¡Vámonos recio! Ahí está, llevamos tres. Hay que agarrarlas del centro, si mal no recuerdo. Cuatro. ¡Ay, ay! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! Entré en pérdida. Todavía no le calculo. Antes entraba derechito. Le lo juro. Todavía no le calculo bien. Ahora sí, a ver. Vamos, ahí. Nos agarramos y valió madre. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Si llegó, no llegó. Ok. Otra gorrita. Porque no nos alcanza, cabrón. Vamos a sacar esa pinche estrella. ¿Sabes cuál es el pedo? De que estos juegos, como tenían muy poca memoria. Este, muy poca memoria RAM. Ahí está. No podías, no podías ver muy lejos. Entonces las monedas aparecen un poquito, un poquito tarde. No desde, no desde muy lejos. No es como ahora que ves al pinche enemigo de las cosas desde bien lejos. Antes no existía eso. ¡Once estrellas, carnales! Ya llevamos. Y vamos por la otra de aquí. Para de esta manera sacar dos estrellas. Y te doy los dos primeros niveles. Con todas las estrellas. Behind. Chain, Chops, Gate. Este, ¡ah! Ese es donde tienes que hacer que ese pendejo rompa el gate. ¿Qué me acuerdo de si es eso, no? A ver. Eh. Ah, está difícil, cabrón. No, rápido. Ándale. ¡Ay, quítate, quítate! Hijo de puta. Ahí está. Jejeje. Ya. Se va a pitch perro bien menso. Y le rompe su madre los barrotes. Antes de irse. Y ya sí, carnales. Tenemos la estrella número 12. Y por lo tanto, los dos primeros niveles con todas las estrellas. Menos las de las monedas. Que se los vamos a ver. Para el último. ¿Y tú qué piensas? ¿No cuándo estoy en peor? No sé, pero yo creo que ya se va a pagar. Bueno, chavos. Espero que les haya gustado este capítulo. Si sí, dejen su like. Si no. Pues ni modo. ¿No? Ya le pararemos aquí. Nos estamos viendo, carnales. Se lo lavan. Bye.